Inicios, fechas finales, cómo lo estructuráis y si puedes darnos tú un poco el pie, Alejo, empezar a comentarnos un poco cómo estructuráis vosotros la temporada. En primer lugar, buenas tardes a todos, muchas gracias por la iniciativa y empiezo. Pues Ángel, responderte un poco. Actualmente, al nivel al que trabajo y por la circunstancia un poco peculiar de estar dentro de una estructura de un equipo como Federación Suiza, pero encargarme solamente de una deportista, con lo cual la planificación en este caso de su temporada entra en tres personas, el responsable del equipo de velocidad, el responsable del equipo técnico y en mi caso el encargado en particular de la deportista. En principio, lo que nosotros pensamos siempre a este nivel es siempre escuchar al deportista y saber más o menos cuáles son sus ganas, qué tiene ganas de hacer, en qué se ve capaz de hacer algo bueno. Entonces, a través del feedback que nos da siempre la deportista, nosotros lo tenemos en cuenta y vamos creando. El primer punto que nosotros miramos para una planificación es el tipo de temporada. Si hay campeonato del mundo, si hay juegos, si hay solamente... Algo está saltando aquí. Si es solamente una temporada regular, solamente Copa del Mundo, como el año pasado. Entonces, ahí metemos unas pequeñas fechas claves donde queremos estar a tope. Por otro lado, también el circuito que nosotros recorremos de Copa del Mundo y también a lo largo de los años está yo creo que en mi temporada número 20 o 21. donde te puedes mover lo conocemos. Entonces, la elección de los sitios es bastante clave y después el tema de cómo puedo encajar yo el rendimiento de mi deportista entre dos estructuras diferentes de velocidad y técnico. Con lo cual, es todo un consenso en mi caso. A lo mejor Corrado tiene un grupo solo para él, igual a Simone. En mi caso, es muy consensuado. Entonces, a mí me mandan dos programas, velocidad y técnico, y yo elijo dónde quiero estar en cada momento. Entonces, dependiendo un poco de cómo ha ido la temporada, por ejemplo, el año pasado para mí fue todo absolutamente nuevo, conocimiento de la deportista, aunque ahí nos conocemos más o menos todos. Pero más o menos cómo trabaja, cuáles son sus cualidades, sus virtudes, qué puedes potenciar, qué errores o faltas deben minimizar o controlar. Y bueno, la temporada fue como fue y ahora, este año, para mí digamos que es el primero. Yo cuento que voy a empezar mi primer año con conocimiento de la deportista. Entonces, nosotros empezamos más o menos a trabajar, empezamos el lunes pasado ya con el primer día de físico y la primera concentración de nieve la tenemos planteada para el principio de junio, si todo va bien con estas circunstancias. Después, también yo quería una cosita clave y es cuando tienes una deportista que corre en varias disciplinas. En mi caso, Lara corre súper, corre gigante, corre descenso y este año hemos metido también el gigante paralelo. Pero cuando yo planifico su temporada, más o menos, la idea que me hago es qué es principal y qué es auxiliar. Para mí el entreno de descenso súper gigante es principal y el entreno de paralelo, slalom y todos los demás ejercicios, medios de entrenamiento que puedas hacer son la parte auxiliar. Entonces, yo me voy moviendo dentro del trabajo de las dos, de las dos estructuras, como he dicho. Adapto dentro de esas concentraciones el trabajo auxiliar de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad que mucho esfuerzo y mucha individualización del trabajo y mucho hablar con el resto de compañeros y al final todo funciona, todo va bien. Si hay siempre ganas de trabajar y de hacerlo bien, si hay sinergia, ¿vale? Eso es todo por ahora. Ok. Vale. Yo creo que lo que más se puede resaltar de esa planificación de la temporada es que tienes detrás una gran estructura como país. Hay un gran desbloque de grupo técnico, grupo de velocidad ya creado y tenéis muchas posibilidades de apoyaros en ello y tenéis una buena capacidad en cuanto a redirigir el programa en el transcurso de la temporada e ir apoyando en uno o en otro equipo y aprovecharos de esa buena situación. Entonces, me parece que lo podéis individualizar mucho a las necesidades de darla y lo podéis centrar todo absolutamente en ella. Vale. En ese sentido, me gustaría hacer, creo que va a ser bastante en contraposición, cómo lo puede organizar Simone, en el sentido de que él tiene la lomier, puro y duro, gente con edades muy diferentes. Él se dedica a la disciplina de Slalom, pero le llega gente tipo Mufá o Pinturó que a la vez están haciendo gigantes. Me gustaría un poco que nos explicaras cómo lo estructuras tú, Simone. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Nosotros, nosotros tenemos un pequeño equipo porque de Slalomista puro son los cuatro, Manuel, Grange, Lise Rue, el año pasado había Robán Buffé que ha terminado su carrera, ha terminado el año pasado, era seguramente un joven por el próximo año y luego se encaja a Pinturó y Mufá de vez en cuando. Entonces, ellos se adaptan un poco cuando pueden a nuestro programa. Es fácil porque el mes de los Slalom es en jenero. En el verano no hay problema entre los dos grupos porque hacemos mucho juntos. En el verano es fácil. Entonces, ellos se adaptan un poco cuando quieren moverse con nosotros. La puerta está abierta. Nosotros empezamos la temporada un poquito más tarde de cómo se solía hacer antes porque hay buenas condiciones en las Alpes a la fina de la temporada. Entonces, intentamos de, este año es un caso particular, hablamos de la normalidad de los últimos años. Intentamos de esquiar más en el mes de abril, mayo, para empezar más tarde, justo antes de ir a Ushuaia. Esto es un poco una decisión para utilizar la condición invernal porque un equipo de Copa del Mundo más alto el nivel, más importante los materiales y todo. Entonces, tener condiciones más cerca del invierno es importante. Entonces, hemos empezado a poner más atención a la fin de la temporada que no es fácil todos los años porque uno cuando termina la temporada o contento o no contento de lo que ha hecho, de los resultados o quiere pensar otras cosas. Pero hemos visto que con la condición que hay hay que continuar a aprovecharla. Entonces, la fin de la temporada es un poco el empiezo de la temporada que sigue, pero se da continuidad. Luego, como bloque y organización, intentamos de hacer siete semanas de preparación físico antes de volver a esquiar en el mes de julio, normalmente. Y también en Ushuaia, ante los equipos, la primera vez que me fui allá, he salido al empiezo de agosto, cuando estaba con el equipo italiano. Ahora vamos allá casi un mes más tarde. Un equipo de slalom tiene que preparar la primera carrera de la Copa del Mundo, alrededor del 15 de noviembre, un equipo de gigante ya, que siempre es un equipo técnico, tiene que preparar solden. Solden es la última semana de octubre, hay casi 20 días de diferencia. Entonces, cada uno intenta de proyectar la organización su primera carrera o el primer momento que es importante para el grupo. De esta planificación, siempre un poquito más importante suelen ser el indoor, porque antes un equipo de slalom iba una vez, no todos los años, ahora casi todos los equipos van dos veces. Digo eso porque de la planificación ha cambiado un poquito. Luego, el indoor es fácil porque tiene siempre la misma condición. Cuando tienes la posibilidad de ir, tú vas allá y te entrenas. Esto es justo para decir que o antes o luego, cuando vamos a regresar a Sudamérica, vamos a utilizar esta condición. Ushuaia es el bloque más importante, más grande que hacemos, como número de días, como carga de trabajo. Seguramente, luego puede ser que hablaremos de la diferencia de programación de la temporada, porque una cosa es el verano, una cosa justo antes de las primeras carreras, una cosa es en el medio del invierno, especialmente alrededor de enero, que hay toda la carrera de la Copa del Mundo, una cada semana, como este año, cuatro carreras en diez días. Entonces, hay diferencias como se va a gestionar los competidores en esta fecha, del verano al invierno, como volumen, como intensidad, como dificultades o condiciones de pistas. Esto puede ser que lo dejamos un poquito más para la segunda parte de la charla. No sé si Ángel es un poco lo que quería saber o hay algunas cosas que olvidáis de decirlo. No, creo que lo has dejado muy claro, Simón, en el sentido de que parece que la tendencia en las últimas temporadas también en los grupos de alto nivel. Por más que la Copa del Mundo en marzo está terminada, intentáis alargar la temporada al máximo, porque seguramente las condiciones que tienen las estaciones de esquí económicamente es muy viable. Os sirve mucho para probar material y avanzar para la siguiente temporada. Hacéis el paro un poco más tarde y, en tu caso, dedicándose horas al helado y sabiendo que el gran bloque de carreras y el gran rendimiento de los deportistas tiene que ser en enero, pensáis muchísimo en diciembre-enero. Entonces, os podéis permitir empezar un poco más tarde y tratar de rendir en esas partes de la temporada. Ahora me gustaría que Corrado, que seguramente tiene el grupo más versátil, en el que se encuentra gente con velocistas, gente como Albert Ortega que hace toda la disciplina o el alomier puri duros como Kim. ¿Cómo intenta organizarlo tú, Corrado? Sí, buenas tardes a todos. Respecto a lo que han dicho Simón y Alejo, los principios de la planificación no van a variar mucho. Lo que varia en nuestra planificación de nuestro grupo es, como estás diciendo tú, las diferentes exigencias que tenemos por nuestro deportista. El grupo no es grande, son seis chicos, pero tengo tres diferentes... En la misma planificación tenemos que hacer tres planificaciones diferentes en base a la disciplina que van a hacer. Entonces, pasamos de un salario que prácticamente es solo es alom a otro que tengo en dos disciplinas, técnica y a un velocista puro. Como planificación, lo que he estado diciendo, no va a cambiar mucho. También nosotros en los últimos dos años hemos quedado mucho en abril, hemos intentado esquiar mucho en abril y en mayo. Eso por aprovechar de la situación invernal, que por mí es fundamental, evitar un poco los glaciares, todas las problemáticas de los glaciares. Y por mí es muy importante, por el tema de la velocidad, aprovechar de abril y mayo, porque el entreno que se puede hacer, la bajada de la velocidad que se puede hacer en el final de temporada, seguramente no lo podemos hacer en junio, julio, en agosto, y en un glaciares, si hay nieve siempre. Hemos tenido la suerte de estos dos años de poder esquiar mucho en este periodo en Sierra Nevada y por mí ha servido muchísimo esto a todo. Llega disciplina técnica y puede servir mucho más por hacer velocidad. Y pienso también, por qué, no sé, yo me imagino un chico que está haciendo poca velocidad, un jueves, uno de los primeros años junior, que hace poca velocidad en el invierno, sería un periodo bueno por hacerla, por empezar de verdad a hacerla y después pasar de nuevo a hacer más trabajo didáctico y disciplina técnica en el verano, pero tener una base, un poco de días de velocidad, eso por mí sería importante. Después, como he dicho, la planificación no va a variar mucho. El año pasado nosotros hemos hecho dos periodos en Ushuaia, pero como días de esquí, sea porque ya será principalmente velocidad, que los disciplina o que solo los alo, yo planifico el mismo número total de días, que más o menos a llegar al empezo de la primera carrera eran 60 días de esquí, más o menos, entre 50 y 60. Y después lo que va a variar, que va a cambiar mucho, desde septiembre, desde el segundo septiembre, con lo que hace velocidad se va a elegir sitio diferente, seguramente, y un entreno totalmente diferente. Y KIA, si uno, como has dicho tú, Ortega, más disciplina que puede ser, y lo ha demostrado en término, bueno en combinata, la dificultad es intentar tener un buen porcentaje de toda esta disciplina, de un entreno correcto de toda esta disciplina. Eso es, y después, seguramente, nuestra temporada también de nuestro chico cambia, a seconda de, si uno empieza con Levi, con la Copa del Mundo, o si se empieza también con la Copa Roja, todo esto retrasa siempre un poco. Vale, bastante claro, creo que hay bastante consenso en el sentido de tratar de alargar al máximo la temporada, eso creo que es una cosa que igualmente los técnicos que hay en los clubes lo pueden hacer, por lo más que haya fatiga mental y cansancio en los deportistas, tratar de aprovechar esas condiciones de final de temporada con días de buen clima y buenas condiciones, creo que es una cosa bastante importante. Vamos a ir concretando un poquito más, cerrando un poquito el cerco, y vamos a hablar un poco de un micro ciclotipo que haríais con vuestro equipo. En el sentido de, si me gustaría que lo diferenciarais, porque, como ha dicho Simone, hay bastante diferencia entre el periodo preparatorio y el periodo competitivo, entonces, quisierais, bueno, qué sería un micro ciclotipo que organizáis vosotros con vuestros deportistas. Si me cuesta un poco, Alejo. Perfecto, Ángel, pues mira, para mi gusto, yo siempre planteo los micro ciclos con una secuencia, ya sea preparatorio o de competición, en el que primero, el primer día, hablamos de días, incluso horas, por la adaptabilidad y por cómo aprenden este tipo de deportistas en cuanto a condiciones material, pista, condición meteorológica, trazado, etc. Para mí, las primeras horas o primera jornada debe ser un día de adaptación, conocimiento de la pista, estado de la pista, aunque las conocemos y las conocen todas, pero cómo está la nieve, cómo está este año este muro, este plano, qué sensaciones tienen, en fin, retomar un poco la posición en el esquí y demás. Después, una segunda parte, que ya entramos a lo mejor en un segundo, tercer día, cuarto día, es la parte importante del micro ciclo, con lo cual el objetivo que tú tengas técnico para ese micro ciclo está ahí, después de la adaptación. Después, los últimos días, a mí me gusta siempre hablar de la repercusión que tiene a nivel técnico el trabajar ese aspecto del micro ciclo, ¿vale? Cómo eso que intentamos trabajar, si se ha conseguido o no y a qué nivel se ha conseguido, cómo cambia la estructura general de cómo esquiaba técnicamente, entre comillas, una semana después, o sea, qué ha cogido de ese micro ciclo, ¿vale? Entonces, hago bastante hincapié a nivel verbal con ella, por el tema de que siempre vean la progresión, aunque sean deportistas que tienen mogollón de años de experiencia y esto es un aprendizaje, bueno, pues, aprende ella y aprende el entrenador una barbaridad, ¿no? Por los zipas que se pueden dar, el crecimiento siempre va así. La idea es eso, que del progreso, ¿vale? Que vea que estamos trabajando en un mecanismo, ¿vale? Que ella vea que acaba el micro ciclo, acaba la semana de entreno y ella está un escalón, o por lo menos conoce cuál es el escalón siguiente, o por lo menos ve que el escalón que ha afianzado la temporada anterior o el micro ciclo anterior está un poco más sólido, ¿no? Y después, una pequeña, en los últimos días, o sea, el último día, también en viaje, siempre hablar, hablar, ¿vale? Y hacer ver que toda la consecuencia de este pequeño micro ciclo es la progresión que llevamos durante todo el periodo preparatorio, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, jugamos con intensidades y volúmenes en cuanto a sensaciones. Personalmente, y mi deportista también, es todo feeling, es todo feeling. No puedo hablar de números de bajadas estrictas, de números de curvas, es todo feeling. En ese, con mi deportista, no se puede trabajar en plan casilla, ¿vale? A mí me gustaría ser mucho más preciso en cuanto a un objetivo, y tenemos que hacer esto, esto, esto. Efectivamente, el objetivo está, pero lo que necesita para conseguirlo o para entenderlo depende de ella, ¿vale? Entonces, siempre el volumen, el número de bajadas, el número de curvas es totalmente, entre comillas, aleatorio y la parte de la gran decisión viene por parte de ella. También es verdad que hay pequeñas excepciones cuando tú tienes también, yo al también tocar el tema físico, tienes algunos objetivos físicos, ¿vale? A nivel técnico, siempre y cuando haya seguridad, ¿vale? Que no haya una fatiga que te haga, bueno, pues, cometer errores tontos que te pueden pasar factura por algún tipo de despiste, lesión, algo, condiciones de la pista y demás. Aunque su feeling ya haya acabado, hablamos de ese extra de dos, tres bajadas, o libre media hora, o libre una hora, o cambia otro tipo de esquí a un super, si estamos haciendo gigante a super, o como una parte auxiliar del trabajo y orientada sobre todo a la capacidad física. Ok, Alejo. Creo que ha quedado muy claro, ¿vale? Para que podamos ir tocando todos los temas y no hagáis un resumen de lo que habéis hablado, ya lo están poniéndolo en el chat para que todos los participantes lo puedan leer, ¿vale? Se queda con un pequeño resumen de la intervención que estáis haciendo vosotros, así las ideas, yo creo que también llegan mucho más claras a los participantes. Gracias. Simone, ¿cómo estructuras tú un microciclo tan específico del lado, con la disciplina? Si imaginamos el mes de enero, que tenemos casi cada domingo una carrera, hay que ver alguna cosa en la planificación. También tenemos muchos viajes, mucho desplazamiento. Estas son cosas que vas a poner fatiga sobre fatiga. Entonces, hay luego una otra diferencia, como gestionar un viejo y un joven. Yo hablo por mi grupo, porque entre Manuel y Lise Ruy tenemos 20 años de diferencia. La otra disciplina, hemos dicho que un grupo como los Slalom no hace mucho gigante. No es un modelo especialista. De momento, un que Manuel no llega a ser gigante como un Slalom. No tiene nivel, no tiene la capacidad, este año ha tenido algún problema de física, entonces no lo ha hecho. La idea es de hacerle más. Grange lo hacía antes, ahora mismo no tiene más el físico por hacer dos disciplinas y sobrecargar su físico. Entonces, hay que gestionar, en el mismo grupo, dos situaciones diferentes. Si hacemos un ejemplo un poco más práctico, entre Wengen, entre el Boden y Wengen, con los franceses hay un viaje que no es más largo, puede volver a casa, dos días, y volver a entrenarte. Normalmente, entre carrera y carrera, tú entonces intentas tener la pista preparada, un poco echar agua y todo como tienes en carrera. Entonces, hacer dos días de un buen nivel de preparación de la pista, de una situación parecida a la carrera, ya está. Por un joven, tú querías hacer una segunda disciplina, puede ser que vas a esquiar tres días entre carrera y carrera. Esto hay un poco que verlo al interior del grupo como llegas a plantearlo. Lo importante que va a cambiar. Entre carrera y carrera, tú vas a ver, la intensidad es diferente que en el verano, como hemos dicho. El número de manga. Dos días antes de una carrera no hará siete, ocho manga de un minuto. Tú harás máximo cuatro, cinco manga de calidad. Parecida a la carrera por tener el feeling y trabajar técnicamente en una condición que tú quieres trabajar. Puede ser una condición técnica, una condición táctica o un perfil de pista que vas a ser un poco más parecida a la condición que tú tendrás de la carrera. Sabemos que pistas como Kitzbühel, Wengen, tienes movimiento de la pista muy marcado. Tú le vas un poco a buscar porque ahora mismo es difícil tener pistas un poco a la vieja como aviación antes con este cambio de pendiente muy marcado. entonces buscas un poco más que la técnica, la condición o la táctica porque en el técnico has trabajado mucho en el verano y en el otoño. Ahí te vas a concentrar, habla muy poco de técnica, pero buscas de poner al atleta en condición y en confianza por el domingo lo más posible. Luego, cada uno tiene su rutina, el número de mangas, el número de pasajes, estará un poco dependiente de cómo está a nivel físico, a nivel de también de prueba de material o todas las cosas que cada uno tendrá una carga que sabes un poco controlar o elegir. Si tienes duda, habla con nosotros, con el esquema, con el preparador físico para ver cuántos, más de todo, es llegar al punto que hemos puesto ya en nuestra cabeza el competidor antes del entrenamiento. No es que vas sobre la nieve a ver lo que pasa hoy, qué pista tenemos, si habéis echado agua, bien, si entrenamos lo vamos a ver. Ya saben que tiene dos modelos de esquí, cuatro mangas, ya tienes un poco planificado. Luego, por la fatiga, por el tema físico y todo, hay que ver si llega realmente al objetivo que tenías. Cada uno tienes un poco, lo he dicho por la etapa porque 20 años de diferencia, no es fácil gestionarlo, no lo gestionas uno con la forma del otro. Hay que hacerlo, compartir el entrenamiento igual, pero no es fácil. Muchas veces esto puede ser un problema. Entonces, el mes de genero para nosotros es difícil, más fácil, porque muchas veces es más fácil competir que no competir. Entrenarte, si tú no tienes un objetivo claro e intentar subir el nivel no es fácil. Si el domingo la carrera no ha sido como tú querías, tiene un estímulo. Si ha sido como tú querías, tiene un estímulo también, porque es imposible también, si tú ganas una carrera, mantener el nivel. Tiene todos los días que tú vas sobre la nieve haber más que todo del objetivo específico para montar un poco todo el nivel. Si no, no puede mantenerlo a un nivel alto para quien gana. Uno que gana no puede decir mañana intento de hacer lo mismo. No, hay que ver alguna cosa específica y ponerle atención, porque en el momento que empieza de tener todos ya aplazados, ahí empieza un poco la dificultad. Esto es lo que pienso sobre los microciclos. Luego, si tienes preguntas un poquito más específicas, le hará ese... Vamos a verlo un poquito en específico. Ángel, he terminado. Ángel se ha ido, entonces prendo la palabra a la plaza de Ángel, paso la palabra a Corrado Momo, muy valiente cuando quiero del equipo español. Le sustituyo, le sustituyo a Ángel. No sé, Ángel se ha ido y está igual, se le ha ido la conexión. Nada, continuamos, que vamos a muy buen ritmo hablando del microciclo concreto. Habéis hablado especialmente del caso de Simón en el periodo competitivo. Corrado, ¿cómo lo haces tú? Sí, para... Muy distintas las prioridades. El audio... No, para completar el discurso, sí, seguramente el volumen y la intensidad van variando. Si estamos en un periodo de preparación o estamos en un periodo más específico periodo de carrera, eso como cada entreno, no vamos a variar en este sentido. Por terminar el tema del microciclo, una cosa importante seguramente que hacemos todos es planificar el microciclo y también planificar el objetivo que queremos obtener de este microciclo. el objetivo tiene que ser claro a los entrenadores y también si tenemos atletas de un nivel que sea claro también por ellos. Saber lo que vamos a trabajar en este microciclo efectivamente. y cada día este microciclo por mí tiene que ser también un poco disponible a la variación porque podemos planificar que hacemos dos días de que sea slalom con muchísima curva y muchísimo ángulo y después tenemos una condición de nieve que no lo permite y vamos a hacer algo diferente. Entonces seguramente hay una planificación ideal y también siempre una alternativa a lo que pasa muchas veces en pista. ¿Estáis hablando? ¿No? Otra en nuestro caso el microciclo como he dicho antes en muchas ocasiones va a variar un poco más porque no tenemos chicos que tengo diferentes disciplinas y en nuestro caso no sé como en un periodo como puede ser Ushuaia vamos a compartir un poco con otro equipo los atletas. No sé si quiero en un microciclo que Kim que haga más un pedido unos balos rápidos en condiciones más extremas donde tiene que trabajar más puede ser que lo voy a juntar no sé con Simone que está haciendo el mismo trabajo con lo suyo y con lo otro voy a trabajar en el plano. Entonces por lo que es nuestra realidad de nuestro grupo de España tenemos un poco esta dificultad que cada día el microciclo puede ser diferente por la experiencia de los diferentes atletas. Eso es. Ok estoy de vuelta ya he visto que enseguida Simone me quería quitar el puesto pero no lo pienso permitir así que ya estoy por aquí ¿vale? Como hemos dicho vamos cada vez a lo más concreto me gustaría centrarme ahora un poco en cómo es una sesión en un día normal vuestro y quería empezar por un poco las rutinas individuales que tienen los deportistas yo sé que Corrado ha trabajado mucho con eso entonces bueno te damos un poco de continuidad Corrado y cuéntame un poco cómo crees que puede influir en la rutina del deportista qué propuestas le haces tú qué ves que puede llegar a faltar en los deportistas de tu grupo para que den un salto de calidad ahí Sí el tema de las rutinas de cada atleta es un tema que en los años me ha gustado bastante un poco estudiarlo y ver un poco cómo se comportan de verdad los atletas lo que he visto de nuestros atletas y me parece también en general que hay pocos pocos atletas que de verdad tengan una rutina que es suya de verdad propia muchos van a a ver lo que están haciendo los otros cómo se van a preparar a un calentamiento a una competencia a una carrera no sé si irse hace una cosa todos van a hacer la misma cosa eso por mí no sirve sería muy importante también entrenar el tema de las rutinas y dónde lo entreno la única solución por mí es entrenarlo en el entreno en los días de entreno eso es importante otra cosa que he visto en estos años también con Italia y pienso que muchos entrenadores lo ven muchos chicos muchos deportistas cuando llegan no sé van a pasar del circuito FISA llegan a Copa Europa o en determinados eventos que puede ser Olimpiada Mundial van improvisamente a modificar las rutinas que van a hacer la cosa con más atención van a prepararse con más atención al entreno al calentamiento solo porque puede ser un poco lo que estaba diciendo Simone antes el objetivo del periodo de este periodo de carrera es más alto entonces casi que intentan recuperar lo que no han hecho antes entonces la rutina hay que cada atleta tiene que probar diferentes rutinas que podemos proponer nosotros y entrenarla en el periodo de entreno de verdad no sé un día intento de hacer la recta en un determinado modo intento un calentamiento el otro día intento un otro y el atleta tiene después que decidir elegir lo que le sirve más no por limitación eso es importante es muy difícil es muy complicado este tema pero quien cree en eso el atleta que cree en eso y lo hacen seguramente pueden tener resultados por nuestra parte hemos intentado con el discurso de la apnea eso es solo un tentativo como intentar gestionar los tres en diferentes formas y preparar el físico también por en forma más posible excelente no sé en forma mejor también a un entreno que puede ser también un entreno atlético un entreno de cada día para que lo sepa todo el mundo Corrado es muy muy partidario de transmitir lo que te pueden aportar otros deportes al esquí alpino y en ese sentido de la acnea él ha querido sacar el control del estrés en la gestión del momento de competición y lo sé de buena tinta que trata de implantarlo bastante en su en su deportista ¿vale? Simone me gustaría seguir contigo para que contara un poco de detalles de tu deportista en Copa del Mundo me acuerdo que hace un tiempo te decía que mucha gente en Copa del Mundo empezaba en el álbum a calentar tocando el palo a los paquitos que le había puesto un poco de modalícero y tú al final tú nos contabas que era porque él tenía problemas de espalda entonces cuéntanos un poco qué tipo de rutina te encuentras en un grupo así bueno bueno de Copa del Mundo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Corrado la rutina es absolutamente personal porque hay alguno que tiene problemas físicos la rutina para llegar a entrenar a empezar el entrenamiento bien tiene que ser algo que baja al más posible la posibilidad de lesiones entonces entre espalda rodilla todo lo que es calentar el físico para permitir de empezar el entrenamiento al máximo nivel puede ser más pronto posible al entrenamiento entonces cada uno tiene algo que le gusta hacer pero más que todo le gusta porque le da algo entonces quiere decir hago este ejercicio porque me calienta bien esta parte que uso mucho lo que tú decías de lo Paquito yo soy de acuerdo pero no demasiado porque quiere decir que cada vez antes de empezar la manga del entrenamiento ya ha pasado esta manga haciéndola Paquito sí que es una otra velocidad no hace lo hace por tramo no toda la entera manga a Mariseru le gusta mucho eso tiene esta costumbre luego es un poco como decir ya ha probado el entrenamiento y de un lado puede ser no correcto nosotros sabemos tenemos bien claro que en carrera tenemos siempre manga de entrenamiento de calentamiento antes de la manga de la carrera en el entrenamiento no es siempre fácil tener una situación más que el entrenamiento porque no tenemos los sitios es difícil prepararle todo entonces si llegan a no probar la manga esto es más importante puede ser que alguna vez le pones al lado referencia o palo pequeño porque esto de los palos pequeños es muy importante un poco por el equilibrio y todo lo pones un poco en dificultad más que con el palo largo pero seguramente cada uno tiene su rutina para llegar pronto cuando empieza el entrenamiento nosotros cuando sí entrenamos con otros equipos tú pones un horario sino normalmente empezamos cuando estás listo un día hay la rotación más larga hay más frío cada uno el entrenamiento no es para mí tan importante tener su horario si estás con los suizos seguramente le voy a poder decir ellos son más bien organizados y quieren decir a las nueve y media empezamos este año para contar una historia estábamos juntos a Reiteral los suizos están pronto para empezar ningún chico de mi equipo no estaba todavía el horario más diez minutos antes ellos pronto nosotros joder no me soy bien explicado por la pista no hablo ni bien español ni bien francés estos están andando al otro lado de la montaña donde está y todo han llegado justo se han calentado el trabajo han llegado han hecho la dispersión estaban listos esto no lo puede cambiar a decir mira tu francés tiene que ser suizo tu español tiene que ser alemán cada uno tiene que ser profesional da una rutina que le permite hacer las cosas bien hechas para entrenar hacer la carrera o hacer todo lo mejor posible claro que cuando los pequeños cuando la gente que no tiene toda la profesionalidad de los mejores hay un poco que poner la atención y enseñarla porque una rutina personal no llega toda sola como dice Corrado tiene que decir tiene que hacer esto 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 o dar la posibilidad de cuatro cinco seis ejercicios y luego pueden elegir me gusta más esto hago esto hay que enseñarlo un poquito más esto está seguro ok siguiendo con con las sesiones si me gustaría como ya que Alejo tiene deportistas que tocan toda la toda la disciplina dentro de la misma sesión o de las distintas sesiones que hay durante la temporada seguramente los tiempos de entreno los ritmos hay bastante diferencia entre las disciplinas técnicas y la velocidad entonces si nos puede hablar un poco en ese sentido Alejo de la diferencia entre cuando entrenas más gigante o más deceso podría contarlo un poco eso es curioso es muy a mí me causa mucha me divierte me divierte ver los ambientes cuando vamos con el equipo de velocidad que es nuestra dentro de las tres disciplinas que corre pues dos de ellas digamos que nosotros tenemos pie y medio en la velocidad y un pie en el técnico entonces cuando vamos con el equipo de velocidad pues como el típico tópico que ya todo el mundo conoce es mucho más relajado el ritmo es más más lento ¿vale? pero no hay que olvidar que son suizos como bien ha dicho Simone son muy muy cuadriculados lo que pasa es que nosotros somos una pequeña isla ella es de la parte italiana y yo español del sur así que es una buena mezcla pero siempre y cuando se cumplan los horarios el ritmo en la velocidad siempre es más más tranquilo también porque hay mucha más preparación de pista más seguridad y bueno sobre todo los días previos también los entrenadores llegamos antes poner vallas en fin demás cuando vamos con el equipo técnico pues el ritmo es más frenético ¿no? es todo más un poco más entre comillas estresante que estresante no es nada ¿no? pero más más rápido es un ritmo más rápido hay mayor número de bajadas y al final eso hace que las deportistas de velocidad tengan un carácter y las deportistas de técnico quieras que no también tengan otro diferente en ese sentido creo que nos puede dar bastante continuidad Corrado que en su día a día tiene que lidiar con un Juan del campo que es nervio puro y duro a una dure chastareta que es la persona más tranquila del mundo entonces ¿qué nos puedes contar ahí Corrado? no, no la misma cosa de Alejo seguro los ritmos son diferentes entonces el slalom sí es más frenético seguro hay que ser más bacala más rápidamente menos tiempo muchas veces con la velocidad ya solo los tiempos para subir una pista más larga y todo los tiempos cambian pero seguro también el número de bajadas de la velocidad de cada día son inferiores a lo que podemos hacer en slalom si uno quiere entrar puede ser mucho más volumen cuando se hace entreno específico de velocidad muchas veces también el volumen que se va a planificar no se puede hacer se puede planificar cinco bajadas de velocidad y al final se hacen solo tres eso pasa porque el tiempo de la mañana es mucho más largo y por eso hay que aprovechar al máximo la treta de cada bajada porque hacer bajadas de velocidad es siempre mucho más difícil en el periodo de preparación de preparación en invierno después es prácticamente imposible si no naciendo carreras ok solo una pregunta si me la podéis hacer muy concreta una respuesta un poco corta cada uno si pudierais ajustar más volumen e intensidad dentro de la sesión tener más capacidad de decisión o estructurarlo un poco mejor en el sentido de tomarlo como un atleta de 200 metros que sabe que antes de la sesión dice tengo que hacer 6 series de 50 y este es mi trabajo de este día ¿sois partidarios de que el esquí cada vez tienda más a eso? ¿cada vez podamos estructurar más los entrenamientos y no depender tanto del feeling del atleta? Alejo tú mismo que te veo con ganas de arrancar no estaba esperando ahí digo ¿me das la salida? pues sinceramente está claro sí la respuesta es sí a mí me gustaría poder controlar un montón más de cosas pero por otro lado también te digo que perdería un poco de de feeling y que al final ese feeling es el que diferencia al gran campeón del esquiador medio ok Simone por ejemplo a ti te gustaría no sé me imagino a pinturo mandando mucho te gustaría que si él decide hacer un día 4 y tú crees que tiene que hacer 6 empujarlo un poquito más que haga esas 6 bajadas o al revés si un día está con muchísimas ganas quiere hacer 7 y tú consideras que con 5 está bien te gustaría que ese tipo de decisiones estuvieran más en manos del entrenador o no? yo me diría que el corredor cuando termina la sesión estás contento apagado de lo que has hecho luego tenemos que mirar una cosa hay que nuestro deporte tiene variabilidades enormes y cada día nosotros lo que planteamos y lo que vamos a hacer en verdad cambia muchísimo entonces la adaptación es enorme además cada corredor es diferente entonces todo el mundo quiere entrenar Marcelino Cheryl Lince y Vaughn porque son muy metódicas hacen muchas bajadas son los trabajadores y luego hay Bode Miller Lamancullo personas un poco que llegan por su camino entonces puede ser que nosotros como entrenadores tenemos que adaptarnos mucho más a ellos para que lo consiguen que ellos a nosotros porque hacen una más ¿por qué? porque no he visto lo que tenía que hacer lo he hecho como corredor entonces creo que el entrenador tiene un poquito que entre lo que hay mucha variabilidad en este deporte entonces hay que trovar una adaptación más grande no quiere decir haz lo que te da la gana pero cuando has puesto un objetivo cada uno tiene su rutina su manera para llegar ok siguiendo un poco con el tema de las rutinas ¿vale? Corrado ¿cómo intentas coordinar con el equipo de psicólogos que puede tener detrás o en este caso el equipo que hace todo el trabajo de arneas ¿cómo lo intentas coordinar en la inclusión en la rutina de los deportistas? ¿cómo intentas coordinarlo con la rutina de deportistas? sí ¿cómo tratas de coordinar a deportistas con Alessandro el equipo de apnea por el tema de la apnea como has dicho algunos chicos creen en este trabajo y lo hacen otro no está libre hay que tener un psicólogo u otra cosa el reporto el reporto que hay es directamente con lo que se ocupa de la apnea lo que hacemos juntos como grupo cuando se puede son entrenos en apnea pero solo por estimular algo diferente por estimular una situación de estrés máximo y saberlo gestionarlo después ellos tengo un reporto constante tengo trabajo también al término de cada entreno pueden compilar alguna cosa con estado fisiológico estado físico mental y todo y también y además lo hacen después de cada carrera por ver efectivamente cómo es la activación y la gestión de los tres y eso eso es pero no lo hacen todo hay quien lo hace y quien lo hace lo empieza ya la mañana despertándose en el pasillo del hotel con ejercicio de respiración diafragmática y todo por prepararse también un calientamiento en nuestro ejercicio y después este trabajo traerlo también en pista eso es ok vale si me gustaría aunque ya estamos cerca de la hora de la mesa redonda y me gustaría estirar un poquito más de la lengua ahora una cuestión un poco difícil porque ir siempre a favor de corriente lo veo fácil todo sale bien hay resultados tengo una planificación a gran escala como habéis hablado al principio y resulta que el deportista no va o no consigue todos los resultados que a él le gustaría o que al equipo técnico le gustaría ¿qué soluciones tratáis de poner ahí? no sé si un trabajo más individualizado si volvéis a la preparación física o no sé qué propuestas podéis hacer ahí Alejo que te veo la cara en mi caso particular todo es individual absolutamente individualizado entonces la decisión es tanto de ella como mía y nos adaptamos por ejemplo el año pasado pues bueno el año pasado parece que fue hace hace un mes y medio para ahora pues veníamos de unos resultados buenos en fin de ganar y tal y bueno pues teníamos ahí posibilidad de estar en el podio en dos disciplinas en la general en fin cosa chula y en ese momento pues las condiciones no eran buenas del todo para entrenar no me convencía a ella tampoco dónde íbamos a entrenar y le planteé pues tranquilamente ella tiene las cosas muy claras no necesita ninguna confirmación de rutinas para decirle que está bien o mal es bastante anárquica pero porque sabe realmente y siente lo que está haciendo entonces le planteé cambiar y irnos una semanita de físico tranquilamente cinco días de calidad y luego viajar ahora y así lo hicimos tranquilamente no no le he tiemblado el pulso a mí tampoco y y en ese momento bueno pues los cambios de lo que tienes planificado a lo que haces pues pensamos que es lo mejor y para antes además lo habéis demostrado que al final de temporada han llegado ahí dos victorias pam pam y por ejemplo en tu caso que me parece también un poco difícil Simone te encuentras una persona como Buffet que lleva muchos años bueno ahora ya ha confirmado que se retira pero muchos años haciéndolo muy bien en Copa Europa en ese salto en el que se mete los 30 de Copa del Mundo pero no termina de ir o a un auténtico Ferrari como es Noel que viene como un avión y en un momento se pone en el primer grupo del Dallon y gana y gana venga y buja el seguido ¿cómo no sé ¿cómo puedes llegar a gestionar eso? a esto se gestiona se gestiona solo quien llega al resultado y quien no llega al resultado y luego si te tienes el Ferrari y estás al bordo de pista y todo y eres un buen entrenador si tienes todo coche que no digo que que Manuel era un Ferrari los dos tienen la capacidad que parte que va a dar los 15 20 de Copa del Mundo digo que casi todos los 20 puedan ganar un año en Slano han ganado siete diferentes hay muchos que puedan ganar no todo tiene la capacidad para ganar entre mentalidad entre los tres entre la gestión Clem Manuel nos ha sorprendido todo porque ha hecho todo muy muy rápido y fácil Buffet ha ganado en Copa de Europa y luego regresaba cada año un poquito pero en entrenamiento ganaba muchas veces a Clem Manuel no es un problema técnico tú siempre que trabajando con tu estrategia y todo luego tienes que ayudarlo a nivel psicológico el material hay muchas cosas que van a encajarse para llegar al resultado muchos tienen la posibilidad de llegar al resultado uno, dos o tres llegan esta es la diferencia nosotros ponemos todo en condición de tener una situación para entrenarse luego la diferencia la hace el atleta digo siempre que un buen atleta sin entrenador puede ganar un buen entrenador sin atleta no ganará nunca el atleta hace la diferencia nosotros somos solo de las personas que presentan de las situaciones y si pueden van a ayudar para solucionar más que gana te presenta la solución antes que tú la piensas porque yo veo cosas al lado de la pista y digo joder no pensaba que un poteo iba a llegar ahí lo hubiera ganado el otro intenta hacer el mismo no llega llega a quinto sexto o treinta y cinco entonces el atleta se marca la diferencia y vas a inventar algo que solo uno llega a ser y hace la diferencia vale estamos ya ahora os he pasado algunas de las preguntas que han aparecido en el chat alguna pregunta Corrado por ejemplo cómo podemos llegar a conseguir regularidad en los resultados en el sentido de recuerda por ejemplo lo que nos pasó en 2017 con Kim que no hacía nada nada ningún resultado bueno en toda la temporada ni en Copa Europa ni no iba de repente llega al Mundial se ilumina y hace el 25 entonces no sé cómo podríamos seguramente es difícil pero cómo podemos llegar a conseguir regularidad en los resultados ¿cómo crees? también Alejo y Simone gustaría saber la solución a esto la regularidad depende del atleta no sé yo ejemplo este año no sé si voy a analizar la temporada del campo por mí fue muy muy regular a un buen nivel tenemos un nivel altísimo pero muy regular siempre fuera de los 30 31 32 35 muy regular 0-10 faltaban 0-10 0-0-3 centésimos eso es muy regular y entonces bueno nosotros hay que pensar por qué falta estos 0-0-3 centésimos estos 0-10 entonces intentar de ver lo que estamos fallando como como trabajo y también el atleta ver cómo como esta regularidad bajarla eso es la solución no lo sé yo no la conozco no la conozco conozco la metodología de cómo entrenarse por tener una regularidad de performance y como estoy diciendo el ejemplo del campo la tenida y también en Copa Europa estaban en los 10 pero eso es no sé cómo es lo otro vale de todas formas quiero que seamos ya que hemos abierto nosotros las mesas redondas quiero que seamos comprometidos con lo que hemos dicho vale no quemar a la audiencia en el sentido ya llevamos nos hemos pasado llevamos hora y 10 vale entonces me gustaría prácticamente ir dando por terminada la mesa redonda no sé si si alguno de Alejo Simone Corrado queréis aportar algo más algo que creáis que se ha olvidado algún detalle más o simplemente no sé despediros y bueno yo yo en este caso sí quería comentar algo en cuanto a la pregunta ¿no? de cómo mantenemos la regularidad yo tampoco tengo la solución como dice Corrado y como dice Simone está clarísimo pero sí que es verdad que es un pequeño estado por la experiencia que yo he podido tener es un estado como de gracia ¿no? y si el entrenador es capaz de de sorprender en ciertas cosas en mi caso por ejemplo te puedo poner un ejemplo después de varias temporadas que no que no que no hacía bien Solden este año llegó pam pam octava genial venga que nos vamos no no aquí gimnasio ¿sabes? oh 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 pues lo entiende perfectamente ¿no? entonces se va todavía más reforzada ¿sabes lo que te quiero decir? le estás indirectamente apretando un poco más y exigiendo que un octavo está muy bien pero puede ganar ¿sabes? que todavía falta entonces esos pequeños detalles para mí hacen que se vaya con una sensación como de ¡buah! puedo más ¿sabes? en fin pequeña anécdota pequeña batallita ok Simone algo para cerrar o para contar habría muchas cosas de hablar la charla como esta empiezas hablando de una cosa luego se abren muchísimas más cosas y lo más importante creo que son las únicas cosas que no hemos hablado son las preguntas de lo que escuchan porque nosotros tenemos en la cabeza pensamos a cosas que luego hay que ver adaptarlas a diferente nivel la pregunta sería la cosa más interesante si volvemos a hacer una charla la charla perfecta para mí es empezar con una pregunta no da mi idea porque mi idea es un ejemplo de lo que veo en la nieve cada día luego como dice Alejo la regularidad o el continuar de intentar lo que he dicho mantener el nivel tampoco se gana si tú dices bueno ganado el domingo siguiente intento reganar llegar al segundo tienes que cada vez haber alguna área donde te puede poner toda la atención para trabajar y tener la gana de seguir porque si no vas ahí y dices no tengo estímulo ¿qué hago hoy? esquío ellos lo hacen todos los días tienen que poner la atención realmente su algo específico de concreto si no no sabes por qué lo hacen casi te llega la regularidad y continuar a ganar o mejorar es un poco lo mismo es un tren ok gracias Simone como vosotros creo que los tres participantes habéis tenido muchísimas ganas y la audiencia se queda con ganas de más en algún momento podemos hacer en toda la mesa redonda que se están haciendo propondremos alguna más en la que hacemos respuestas de preguntas y también si cabe le podemos dar un poco más de caña a la parte de técnica y táctica no tanto a la de a la de planificación vale por mi parte os agradezco agradezco muchísimo a los tres que hayas participado agradezco a los 180 personas que ha habido las ganas y el interés por el esquí alpino que habéis demostrado y Olmo no sé si quiere decir algo ya para cerrar bueno nada en el nombre de la federación daros las gracias especialmente a los ponentes que habéis hecho un trabajo estupendo yo creo que se han ido contestando las preguntas que siguen haciendo es verdad que esto puede ser interminable puede ser infinito sobre todo porque os gusta y nos gusta tanto todo lo que estamos hablando que podríamos estar aquí toda la noche pero vamos a intentar organizarlo por horarios para que la gente también pueda aprovechar todo esto entonces esto estará también colgado en youtube a partir de pronto por si alguien quiere recuperar alguna parte de lo que se ha dicho y os emplazamos al próximo lunes el que ya estará publicado el calendario concreto de reuniones para que todas las personas que habéis inscrito podáis ir siguiendo el resto de contenidos que son muy muy interesantes volveremos a tener de nuevo seguramente a Alejo a Corrado y a Simón en otras mesas redondas y a Ángel y podréis a lo mejor participar de esa manera que ha propuesto Simón así que las preguntas lleguen antes del encuentro para que así podamos prepararlas con anterioridad y satisfagamos a todos muchísimas gracias a todos y os recuerdo que si os apetece podéis colaborar con los proyectos solidarios que hay disponibles para bueno darle un poco de retorno al tiempo que han dedicado a estos entrenadores para que revierta en estos proyectos tan interesantes que hay para superar la crisis entre todos muchísimas gracias y nada más gracias hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!